¿Te gustó, papito? Sí. Pero grabemos una cosita más. Hola, amigos, soy Ernesto Pimentel y los invito a Crónicas Maricas con nuestro querido Javier Ponce. Candidase. O sea, un poco cómo era tu familia. Yo creo que vengo de un hogar como todos conservados, ¿no? Donde la palabra gay o maricón era algo que no estaba no solamente bien, sino que era malo y que hacía daño, ¿no? Imagínate criarme en un entorno religioso, mi educación también. Yo estoy en un colegio católico. La ayuda social que se me brinda era a través de la Iglesia Católica en Caritas de Lima, ¿no? Te estoy hablando ya desde que soy consciente un poco de quién soy y qué quiero, ¿no? ¿Por qué ayuda social? ¿Por qué necesitabas ayuda social? Porque yo trabajaba en Caritas de Lima y ellos me daban comida. O sea, me daban pan, me daban comida y yo me encargaba de abrir y cerrar la puerta de ese lugar. Pero ahí conocí asistentes sociales, psicólogos, médicos, ¿no? Mi abuela estaba ciega, vivía en un asilo, el asentamiento, y yo vivía en un asentamiento humano, que era Cruz de Motupe, en San Juan de Urigancho. Y eso de ser un chico solo en la capital, porque al final era eso, porque yo salgo fuera de Lima, estoy contándote todo entre bravo, pero bueno. Yo llego de Arequipa, en Arequipa mi mamá muere y regreso a Lima para vivir con mi abuela. Tú naces en Arequipa. Yo nazco en Lima, pero me voy a Arequipa. Entonces eso a veces dicen, ay, eres de Arequipa. Yo, para hacerme el panudo, digo, sí, soy de Arequipa. Como Vargas Llosa. A tres cuadras de Vargas Llosa vivo. Salud. Salud, papita. Pero bueno, resumiendo, yo vengo de una situación de pobreza, ¿no? Y, pero mi entorno se fue enriqueciendo con las relaciones que fui adquiriendo y con mis habilidades, que yo no sabía que las tenía, ¿no? Que eran para comunicarme, para empatizar de repente con las personas. No sé si esa palabra sea la correcta. Y yo siento que mi mundo un poco empieza cuando me comienzan a decir gay o maricón, sin saber yo qué cosa era eso. O sea, la gente se da cuenta antes que uno. Es una huevada. Ojalá se hicieran cargo también de eso. Yo vengo de una época donde no estaba bien ser uno. Hoy me cuestiono cuando veo a dos chicos besándose y digo, pucha, qué roche, ¿no? ¿Y por qué es roche? Y es porque lo tengo instalado. O sea, tengo un CPU dañado. Y si imagínate, si yo que pertenezco a la comunidad, tengo ese CPU chancado. Como es una sociedad que ha tenido solamente esa otra información. Y esa es un poco la realidad de mi universo en el contexto de la comunidad LGTBIQ+. Sin embargo, a ver, yo siento que cuando el arte, el teatro, fue el que me permitió a mí abrir mi mente. Hago teatro para niños, usando mis habilidades de canto, baile, actuación. Pero la primera obra para adultos que hago fue La jaula de las locas. Antes de entrar a las discotecas a bailar con temple. Antes de las discotecas. O sea, yo lo primero que hago es teatro para niños. Y cuando comienzo a hacer La jaula de las locas, todos se quedaron impresionados. Yo llegaba al teatro y me encontraba flores. Llegaba al teatro y me encontraba peluches. O sea, me sentía... Yo pensaba que era para las vedettes y era para mí. ¿Con quién dirigió esa obra? Mario Garosi. Y es ahí donde me propone Namin Timóico, Coco Marusix, y Namin Timóico tenían el Miss Universo. Entonces agarra y me llevan a la discoteca Zeus como animador. Por primera vez a una discoteca. Y yo me quedo impresionado viendo la discoteca y todo. Y les gustó mi chamba y me volvieron a llamar ya. Pero como bailarín porque en la obra teatro también bailaba. Sin embargo, cuando yo tenía 17 años, o 16 para 17 años, antes de acabar la secundaria, mi amigo Toño, que vive en Canadá, que está casado en Canadá, me habla de una discoteca que quedaba por la Plaza La Bandera. No sé si se llamaba Lecayo o lo que sea. La cosa es que yo... Dijeron que las primeras 15 personas... Le privé. Le privé, puede ser. Los primeros 15 que entraban no pagaban el trabajo. Entonces yo llegué a las 5 de la tarde y me senté en la escalera. Cuando abren la puerta dicen que ya habían entrado a los 15. Y le digo, pues yo estaba hoy antes. No, y me dijeron a entrar. Esta fue mi primera vez que fui a la discoteca. Y vi llegar a Coco, Marus X, y vi llegar a Naminti. Y me quedaba impresionado con ellas. Aparte, yo había visto una revista extra, un periódico extra, donde salían ellas anunciadas. En el Perú, sede del Miss Universo, donde estaban las chicas más lindas del mundo y las ponían a ellas. Y voy para atrás. Yo vengo en una época donde tenía 14, 15 años y me iba a la Plaza San Martín. Pero no es que yo me iba a la Plaza San Martín, sino que yo tenía a mis amigos ahí. Y para mí era un mundo, pues, diferente, raro. A la otra cuadra tenías a alguien que decía, jebe, 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 sultá, sultá. O sea, vendían condones, ¿no? Y luego tenías esta otra parte donde tenías este mundo donde los chicos iban a ser levantados. Y después, más abajito, tenían los bares, que no eran bares gays, sino que eran bares donde los chicos gays iban. Yo nunca he fumado ni tomado, pero ese era un entorno como... Ese era lo más extremo que yo había hecho dentro de este contexto. Como inicios de los 80, más o menos. Exacto. Estamos hablando de 83, 84, ¿no? Luego ya viene esta incursión en el teatro, en el 87, 88. Y luego ya pasa mi presencia en las discotecas. Pero ahí viene una situación muy importante. Antes que yo hable en las discotecas, no se hablaba. Todo era mímica, todo era lipstim, todo era este... Muy pocos... O sea, tenías la presencia de la animadora. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Y empezaba yo, ¿no? Entonces yo empiezo a generar una forma diferente, contando pequeñas historias. Y dirigía en la discoteca Studio One. Hice la Perricholi, Gris, hacía parodias. Y ahí conozco a Javier Temple, en uno de esos shows que yo monto. Y Javier me escoge como su partner. Entonces comienzo a trabajar con Javier, hice el Sachún, hice otros lugares con Javier Temple. Y yo toda la vida lo he admirado y lo he amado. O sea, todos eran de Conchita Vance, él era antes que Conchita Vance. Todos eran de Draco y él era antes que Draco. Yo lo admiro, lo quiero, de verdad. Siento que es alguien muy importante en la historia de nuestra comunidad. No he tenido la relevancia a nivel de otros contextos, ¿no? Como fue Coco, Namín, o Quien te habla, o los que son visibles de alguna forma. Pero Javier era muy importante. Aparte era una persona que veías y te marcaba la vida para siempre. Asumido en su integridad, eso me parecía maravilloso. Bueno, la cosa es que gracias a él conocí a Nacha Guevara. Y más que conocer a Nacha Guevara, más que conocer a Marlene Dietrich, más que conocer su fascinación por la moda, lo conocí a él, ¿no? Con todo lo que era el catalizador de todo esto, que era una cosa muy interesante para mí, que venía de un concepto y un estrato totalmente diferente. Esa fue la importancia de Javier Temple, en todo caso en nuestra relación de amistad. Y como yo actuaba y bailaba, él siempre dice que fue el único que lo hizo cantar y bailar. Entonces, este cabaret también. Claro, pero cabaret lo hago con Andrés Hurtado. Andrés Hurtado, Mario Carosi me dirige, y yo hago Joel Grey. Welcome and welcome, welcome. En cabaret, to cabaret. Lo hice hasta en Ferrando, lo hice. Y la discoteca me pide hacer este musical. Yo creo que fue al revés. Primero lo hago en la discoteca, y luego Andrés me pide hacerlo con él. Pero en la discoteca lo gracioso de todo esto es que yo hice Joel Grey, pero también hice Liza. Y yo hago Liza con una situación muy particular, porque a Mario no le gustó la peluca que me habían puesto. Me dijo, qué horrible la peluca. Entonces José, que me ayuda hasta hoy, me cortó el pelo como Liza Minnelli. Entonces yo durante unos cinco o seis meses de mi vida andaba tomando el micro con el corte de pelo de Liza Minnelli. Y creo que ese ha sido también mi aporte. Yo sí era el bailarín, pero también era el artista, yo también era el transformista. Yo hacía ambas cosas. Yo fui Joel y también Joel Grey, también fui la propia Liza Minnelli. Y eso me sirvió. Ahora, en el mundo del espectáculo gané el Perseo de Oro también. Un Perseo de Oro sumamente disputado, que lo habían ganado muy pocas personas y era lo mejor del año que se celebraba en una gran gala en la discoteca del Perseo. Entonces ese año participaba Coco, estaba Natalilín, estaban muchos otros, y yo ganó ese año el Perseo de Oro. Y el premio era que me den estelarizar el siguiente show del verano. Y ahí estelarizo junto a Coco Marosix una cosa de carnavales, cuando yo hacía mi batucada brasilera. Ahora, no es por hablar, pero yo creo que yo impacté también, porque yo actuaba, bailaba, cantaba, pero además hacía humor. O sea, yo agarraba el micro y contaba historias. ¿Qué año ganaste el Perseo de Oro? Yo calculo que debe haber sido ya llegando al 90, una cosa así. 98, 90, por ahí. Con 21 años, 20 años. Y la discoteca, yo era el bailarín de la discoteca, el presentador, el chansonier, todo lo que tú quieras. Pero la señora quería que yo haga el personaje de Salsa Caliente en Japón, la chinita, que se llamaba Yumi. Entonces ahí me ponen Yumi y Gushi, justo en la época del gobierno. Entonces todos mis amigos se comenzaron a reír, porque dieron, pucha, ahora Pimentel va a salir de mujer, era mi primera vez en la discoteca de mujer. Bueno, fueron en barra para reírse. Yo para esto quiero contarte que en esa época yo ganaba 15 soles como bailarín, Coco ganaba 25. Entonces cuando la señora me pide que salga de mujer, yo le pedí 30 soles, Yolanda y Vicky. Entonces me dijeron, no, ¿cómo te voy a pagar 30 si Coco gana 25? Pero es que yo no me quiero vestir de mujer. Y aparte yo no tengo media, no tengo nada. No, no, no. No tengo maquillaje. Bueno, ya tengo zapatos, pero no le digas a nadie. No, ni bueno. Así que yo en ese momento era el mejor parado. Y me ponen el trajecito, un vestido negro pegado, hecho por Julio Cajas, que sin él tampoco se podría escribir la historia del mundo drag o el mundo de la noche, de transformista. Aparte nosotros éramos transformistas, éramos actores o bailarines o chicos que nos vestíamos de mujer, pero que nos transformábamos en mujeres. No era esta decodificación que es el drag, como tal. Vuelvo al tema, entonces salgo con esta canción, tenía mi orquesta pintada y toda la gente sentada esperando, ¿no? Y cuando déjenme presentar al grupo mío, ¡pua! Fue un éxito. Y de ahí ya vino el show que hago, este donde cantaba la tómbola. La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola, de luz y de color. Y yo me iba quitando la pollera y quedaba con la pollera en minifaldas. Ese show fue el que me llevó a hacer, ganar el Perseo de Oro, porque yo hacía una historia, contaba la historia de la chola y de ahí cantaba la tómbola y me quitaba la ropa. La gente desespera, aplaudía y bueno, así fue. ¿Ahí nace la chola? No. La chola realmente nace en los teatros. O sea, no podría decir que nace en una discoteca ahí porque sería mentir. Más bien, yo maduro el personaje fuera del entorno de la discoteca. Pero antes es Chabuca, perdón. No, no. Por eso, antes de eso yo nacía el personaje. Antes de eso yo hice Yumiguchi. Es más, de ahí creo otro personaje basado en Almodóvar con ese vestido de Karl Lagerfeld con las tetas reventadas. Kika. Ya hago otro personaje en Kika en otro show que era de octubre y donde yo salía con este vestido negro. Y contaba historias y hablaba. Y la gente se mataba de risa porque yo empezaba a actuar en la discoteca. Y me prestaban atención. La chola yo debuta realmente en los pubs de esa época y se va puliendo. O sea, yo la voy haciendo así como te estoy conversando ahorita. Y cuando ya llega al teatro, del teatro, es que la señora Yolanda me pide hacerlo en la discoteca. Me pagaron bien y gané el cuarceo de oro. Y en esos movimientos es que llegó a un local que se llamaba El Yasen Buri que era la casa de cartón de Javier Heró. Y me ven a actuar los de Panamericana Televisión de Buenos Días Perú, Miguel Ángel Calderón, que era el decano del Colegio de Periodistas. Este señor me dice ¿Quién te hace el libreto? Le digo que yo. Y me dice ¿Pero no te gustaría venir a la tele? Y le digo, por supuesto. Y yo salgo en la tele hablando de economía. Pero no de la economía macroeconomía, sino que en el mercado me había comprado el kilo de limones esta semana tanto. Y que estaba... O sea, todo era con humor pero en función de la... la canasta diaria. Canasta básica. Dentro de Buenos Días Perú. Dentro de Buenos Días Perú. Dentro de Buenos Días Perú. Ya... Con la chola, ¿no? Con la chola. El personaje... Cuando yo lo propongo a la tele, o sea, yo hago la chola, hago la tía Zoila, hago un robot, hago un presentador de MTV que estaba súper de moda, que era Cuchocacho. Hago diversos personajes. Pero la chola y la tía Zoila fueron los que me dieron mayor pegada. Ahora, ¿qué pasaba? En una oportunidad me invitan a Risas y Salsa. En esta entrevista en Risas y Salsa básicamente ellos querían irse de vacaciones y tenían una secuencia que se llamaba El Gordo y Anali. En esta secuencia va invitado Coco Manusix, yo y otra persona más. Y cuando yo hago la entrevista con El Gordo, El Gordo siempre ponía chapas a sus invitados y todos colaboraban con esas chapas. Entonces yo comienzo a decirle cosas a él, le contesto, le contesto. Y todos se comenzaron a reír tanto que Guille sale y me dice no, quédate un ratito y llama al gerente, señor Orube, y dice este chico quiero que lo contrates. Ya en diciembre, entonces. Era octubre, septiembre, octubre. Entonces yo digo pucha, ¿cuándo me llamarán? ¿Cuándo me llamarán? Comía ansias hasta que me llaman y empiezo a Risas y Salsa pero no entro como un artista del elenco, sino entro y me dan mi secuencia. Me reciben como una estrella. Toda esa gente que yo admiraba me estaba recibiendo, yo no lo podía creer. Y me dan mi propia secuencia. Me dicen ¿qué quieres hacer? Yo quiero hacer esto. Y ahí es que empiezo a hacer la Chola Chabuca en Risas y Salsa con tanta fortaleza que se convirtió en que el invitado de la Chola Chabuca es fulano de tal. ¿Qué años es? Eh, noventa y siete. Pero ahí pasaba algo. Yo seguía haciendo discotecas con Mario Carosi. Bajaba toda una escenografía en el Gitano 2050 y se armaba Mi Casa donde yo animaba en Risas y Salsa se armaba así mi set y yo entrevistaba ahí artistas, a Pedro Suárez Bertis, a las chicas, a la Coco, a todas las que estaban en ese momento. O sea, yo nunca me disvinculé. Es más, siempre iban a los aniversarios, siempre me han contratado, ¿no? Pero, digamos, que en el contexto de los shows gays no trabajaba solamente, ¿no? Sino que yo después ya cuando empiezo con la tele vuelvo esporádicamente y ya no pagaban bien, pues, ¿no? Esa es la historia. ¿Y en qué momento dejas el... Bueno, me imagino que debe haber sido de manera gradual que dejas el trabajo en las discotecas gays y ya tienes un espacio... No, yo seguía trabajando en las discotecas, pero llegó un momento en que me daba más negocio trabajar en la televisión y la televisión me generaba otros negocios. Pero, sin embargo, si hoy día mismo, hoy me llama a una discoteca, yo iría a trabajar. Yo voy. No tengo problema. O sea, si me llama el aniversario de downtown, yo voy a trabajar. ¿Cuándo te dan tu programa propio? En el año 98. ¿Tu programa propio es en el año 98? No, en el 98 es que yo entro a Risas y Salsa. Ya. Con mi secuencia propia. Y hacia el año 99 para el 2000 ya tengo mi propio programa que se llamaba Chola de Miércoles. ¿Qué era? En América Televisión. América Televisión. Un programa de entrevistas donde yo era una suerte de Susana Jiménez, ¿no? Y aparte yo tenía había tenido hitos de audiencia en Risas y Salsas como mi matrimonio con el Chato Grados, la importancia que tenía en mi secuencia. Ya con las polleras como las diseñaste, con esas polleras, con los tacos. Lo primero empezó con polleras muy sencillas, ¿no? Es más, la historia de los tacos es que en un Miss algo que me contrataron en el Rima, una de las chicas tenía esos zapatos blancos. y yo me quedo enamorado de los zapatos y no sé por qué me los llevé. No sé por qué dice ahora. Es que lo peor viene después. Hago mi presentación con esos zapatos y la chica me busca y me dice, por si acaso esos zapatos son mí. tuve que volver. ¿Quién te hacía la ropa? Siempre fue Julio Cajas. En cada lugar también he ido comprando mi vestuario. Acuérdate que la ropa de la chola en mayoría es trajes realmente típicos, ¿no? Entonces me voy a los pueblos y en cada distrito busco algo que me guste y lo mando a hacer. Pero el que más me ha acompañado haciendo mi vestuario ha sido primero Toño Márquez y luego el señor Julio Cajas, que es la persona con la que más he trabajado y la que extraño increíblemente. Realmente una pérdida enorme para mi vida, no para mi trabajo sino para mi vida, el que no esté con nosotros. El personaje de la chola tiene dos líneas muy importantes. Una que es la reivindicación del término chola, ¿no? Sin racismo, es decir, convertirla en un en un hombre amable, por un lado y por el otro lado tienes el hecho de ser un transformista no erótico. Es decir, en un momento tu personaje intenta seducir o intenta ser... Es que la sexualidad de la chola no está marcada como tal, sino simplemente es mujer y es la dueña de su espacio. Yo creo que la palabra chola en sí mismo no considero que sea mi aporte. Sin embargo, yo vengo de una época donde me decían te puedo decir chola porque chola era una expresión negativa, ¿no? Y yo la ponía como algo valioso. Además, siempre juntaban chola con algo gracioso tipo chola erofajita, chola tiburcia o chola pancracia, ¿no? Y yo me llamaba chabuca, que era algo súper alimeñado, ¿no? Y chabuca porque mi abuela decía que todas las grandotas y yo mido unos 75 son chabuconas, o sea, tetonas, potonas, ¿no? O sea, como era grande yo me puse chabuca y salió chola, chabuca, la cheche sin querer, ¿no? Pero además siento que si de verdad yo hubiera sido mujer, si de verdad hubiera sido chola, yo no hubiera tenido éxito. Y creo que el público ha respetado el que yo no le haya contado una historia de mentira, o sea, yo nunca le dije me voy a casar, esta es mi novia, no soy gay, ¿no? Siempre era la pregunta si soy gay o no, yo decía yo soy un actor porque eso es lo que yo quería compartir, ¿no? Y además yo no me defino como mujer, o sea, yo tengo dinero para ponerme tres tetas, dos vaginas, pero no es lo que yo he querido, o sea, no era mi, no me identifico con esa sexual, o sea, yo creo que uno de los actos más valientes es el camino del transexual, uno de los actos más valientes es el camino de que cada uno asuma quién es, y en mi caso para mí era ese el camino, yo no quería ser mujer, pero era un concepto como que no era muy normal para la época, o sea, si tú eras gay querías ser mujer, y así nunca fue para mí, además, yo normalmente en mi vida diaria no es que, no soy tan femenino, ¿no? pero en mi trabajo sí, la chola es una mujer en el 2000%, ¿cuándo te sacan del clóset o sales del clóset? ¿o lo dicen? Yo siento que yo nunca dije que, o sea, yo nunca me he sentido en un clóset, para empezar, nunca, sin embargo, se hace un poco más evidente cuánto pasa lo de Alex Broca en el programa de Magalio, que él sale a decir que había sido, hemos tenido una relación, entonces, ¿qué año es eso? No me acuerdo ahorita, 2000, más o menos, un poquito más, pero la cosa es que fue difícil, porque subyacente de este tema estaba el tema del diagnóstico, entonces, ¿qué pasa? la pregunta no era si yo era gay o no era gay, para ellos era esa pregunta, para mí la pregunta es, pucha, solo yo soy dueño de quien soy, de mi salud, y por eso lo hice público en mi programa, y yo no mencioné si era gay o no era gay, si era mi amigo o no era mi amigo, si era mi pareja o no era mi pareja, ese era mi único temor. ¿Tú respondiste a ese outing del programa de Magali diciendo, aceptándolo en tu programa? Yo no creo que sea, yo siento que yo siempre, todo el Perú sabía que yo era una persona gay, o sea, yo nunca mencione, nunca, nunca tuve una pantalla, nunca, o sea, yo creo que al final, ¿qué cosa es el closet? El closet es algo que tú eliges para guardarte, yo nunca elegí el closet, yo siempre fui libre, siempre seguí trabajando en las discotecas gay, seguí teniendo a mis amigos, José mide un metro 98, es, a siete kilómetros lo usas para decir, es un gayzómetro, o sea, de gay más o menos, o sea, yo nunca, nunca enmascaré quién yo era, ni con quién vivía, ni cómo me sentía. Y cuando este pata sale y habla y cuenta estas cosas, ¿tú lo aceptas en tu programa? Dices, bueno, sí, es así. no, no, yo no hablé del tema, no, porque además yo sigo pensando hoy que el tema de mi vida privada es mi vida privada, eso no tiene que ver con quien yo soy, o sea, que tú seas gay no quiere decir de que tú tengas que estar con un letrero, hola, ¿cómo estás? Soy gay, ¿qué tal? O sea, yo soy una persona, mírame como persona, a mí no me fragmente, yo soy una persona gay, soy una persona que le gusta esto, soy una persona que le gusta esto otro, pero yo por encima de todo soy una persona, entonces yo no creo en las definiciones que, que invalidan otras cosas, entonces yo no, nunca consideré que mi carrera, a pesar de ser pública, estuviera dentro de un clóset, sino que no estaba, ni siquiera hoy está en mi, en mi propósito el hablar desde esa posición, o sea, si se dé el caso como fue de hablar del matrimonio homosexual, o matrimonio gay, yo si me subo a una plataforma y digo, o sea, está retrasando lo inevitable, necesitamos que, necesitamos que se respeten los derechos humanos, necesitamos que nos vean a cada uno de nosotros como lo que somos, personas que generamos impuestos, que hacemos un periodo y que tenemos que recibir los mismos derechos que todos, esa es mi acción de activista. Tú has hecho mucha acción de activista también en el tema del HIV. Por un lado, pero también con una duda, porque siempre se ligó el VIH con la homosexualidad o con la comunidad LGTB, entonces yo no quería hacer ese eslabón, ya ves, que me utilicen para eso, entonces siempre he sido muy claro y siempre he peleado por reconocerme como una persona gay, pero que mi trabajo no ha sido solamente dirigido a ser gay, o sea, cuando yo me he visto de Chola Chabuca, yo estoy haciendo un personaje como un actor, yo no estoy viviendo mi sensualidad ni mi sexualidad, o sea, yo no me asumo gay desde mi personaje y eso la gente tiene que saberlo, es más, cuando yo hacía los shows en las discotecas, yo hacía personajes, aunque sea en el sostén en el calzón, yo creo que sin saberlo, yo marqué en mi propia vida una pauta de que tú tienes que ser quien tú eres, sin encajar en que yo soy transformista, yo quiero ser mujer, yo quiero ser mujer, no, tú y tu sexualidad y quien tú eres tienes que enfrentarlo tú, no de cara al otro. ¿Quién te inspiró? Porque era una idea novedosa, o sea, había habido el Chola Robolledo, había habido otro, Rossini también se había en algún momento interpretado. Yo creo que no había un referente de una Chola ganadora, para empezar, o sea, lo andino siempre fue a este, uy, vino, me quisieron cobrar por ver los barcos y yo vi, yo le dije que había visto tres barcos y le he engañado porque yo he visto cinco barcos. No, la Chola empezó siendo la dueña de su destino, era la dueña de la casa. En mis shows yo era el que jodía, no me jodían a mí. Y en mi vida también fue así. O sea, si en el colegio venía alguien y me decía, oye, maricón, entonces yo le agarré la mano y le decía, ¿te quieres casar conmigo? Y ya no dejé de joderme. Porque yo me sentía absolutamente seguro de mí. O sea, yo no iba a, la vida no me podía aplastar. Y te estoy hablando de un chico de 16, 17 años, huérfano, en un colegio privado y con lo único privado que yo tenía era privado de agua, de luz, pero yo tenía que ir a ese colegio particular. Y yo no iba, yo no iba a caer en un juego de, en un juego que me traicionara. Yo me vestía con ropa donada. Yo vendría con chinitas porque no tenía zapatos. Entonces, si encima de eso yo tenía que cargar que me jodan de maricón, no, yo les sacaba la mierda. Yo me voy a trompear por lo que yo creo, por lo que yo soy. Yo no quiero que la gente piense que yo respondo a ese ideal de mi libro, mi planta, mi hijo, mi arbolito. No, no, no. Yo soy, yo voy a hacer mi destino, yo voy a agarrar mi hacha y voy a hacerme el espacio sin dañar a nadie, pero mi propia vida, mi propio espacio. Y dentro de ese espacio yo me asumo gay, me asumo una persona feliz, me asumo una persona perfecta, me asumo una persona que no me defino por mis dificultades, me asumo como una persona que no me va a detener nada ni nadie. ¿Te has visto a dedos? Yo soy ese huevón. Le dijeron, te corto una mano, ya córtame el dedo, pero yo voy a seguir. Eso es lo que soy. ¿Tú crees que el hecho de no haberte ocultado nunca, de haber asumido todo y efectivamente consentido el humor? Sin eso no hubiera podido porque me hubiera cargado pena, culpa, o sea, sí tuve pena, o sea, no recuerdo una persona a la que yo le he dicho no, yo no soy gay, salvo a los TX, 16, es más, me chapeé a mi psicóloga para que no vaya a decir que era gay, pequeño desliz que todos tenemos, ¿sabes? ¿Cuál crees que ha sido tu mayor aporte a la comunidad? Si es que existe una comunidad o no. Existir, la visibilidad, el estar, el que los papás, aunque sean homofóbicos, me llegan a Chodachabuco, en el que si tú le preguntas a una persona, oye, ¿conoces a alguien con VIH? De repente no levantan la mano, pero si le dices, si me conoce, sí va a levantar la mano, porque me ven de otra manera. Si yo puedo haber generado un aporte, es que primero yo los he respetado, he respetado al público, he respetado mi vida, he respetado mi entorno, no aunque he fingido, lo más caro en el mundo es aparentar, y yo no he aparentado. Yo no he aparentado, ni lo voy a hacer. Y cuando hablo de apariencia, no hablo de esa de que dice, ah, mira, me voy a Europa, pero pago en 80 cuotas mi viaje, no, no, cuando digo no he aparentado, no he aparentado en la vida, yo voy de frente. No tenía opción, yo tenía que nadar. O sea, no era, uy, ahora, ¿quién me pasa? Pásame esta guada. No tenía. ¿Dónde aprendes teatro? ¿Quién es tu maestro? Yo estudio en la Escuela Nacional Superior Arte Dramático, en la ENSAT. ENSAT. Previo a eso, hice unos cursos, unos talleres con la gente de Cuatro Tablas en el Museo de Arte de Lima. Previo a esto, estudié con Carlos Latorre, con el Grupo Tiza Teatro Taller. Pero siempre me gustó. Desde chiquito. Desde muy pequeño. Mira, mi mayor colección, desde mi pobreza, eran los formales, los folletos de las escuelas de arte. O sea, yo me iba a la Galería Pancho Fierro y me agarraba y guardaba. Conocí a Guayasamín, iba al Cicla. O sea, la parte cultural me jalaba. Yo leía a Gabriel García Márquez. Para mí, siendo pobre y sin tener acceso a esos libros. Yo, mi primer regalo, con mi primer sueldo fue un Larruz ilustrado. ¿El arte te salvó? A mí me salvó el humor. A mí me salvó el humor. El arte me fijó a la vida, me fijó a mis intereses. Pero el reírme, el saber de que la vida no es tan dura, por muy dura que sea. La vida no es sencilla. Pero tú eliges cómo la vas a tomar. Tú puedes ver, o sea, no es la huevada del vaso lleno, medio vacío, no, no, La vida es un trago que dice, es lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay. Y dentro de la comunidad LGTB, por ejemplo, yo estoy seguro que muchos niños o muchas personas que me han visto porque también me han criticado, me han dicho cómo es posible que un hombre vestido de mujer esté en la televisión. Vargas Llosa dijo, ¿cómo estará el Perú que el hombre más famoso es una mujer? Yo he estado en el Top People del Perú Report, ¿no? pero nunca me he querido utilizar. Qué buena frase, la de Vargas Llosa. Sí, ¿no? Pero yo no la tomo como algo peor. No, creo que te deberías decir un elogio. un elogio. Pero yendo a ese tema, yo creo que mi sola presencia era cuestionadora. Hoy mismo es saber que existen muchas cosas que la gente prefiere no mirar. ¿Cuántos años tienes en televisión? Ininterrumpidos, yo calculo 32 años. Es un huevo. No, en el teatro, en el espectáculo debo tener 33. 17, 35 en el espectáculo. Pero en la tele debo tener 30, 32 años. Es bastante. Y teniendo un programa propio y luchando por la audiencia y sin concesiones. O sea, a mí no me tienen por pena ni porque yo he rendido con números y con cifras. Pero además, yo nunca he hecho nada que no me guste. Nunca le he dado al cliente, al público, algo en lo que yo no creo. Si yo tengo que anunciar esto, te juro que yo lo voy a probar. Tú has tenido un programa de entrevistas, has tenido un programa de humor. Todos mis programas se han marcado por el humor. Y has tenido, sí, claro. Y dentro de eso he hecho entrevistas, juegos, pero también he sido musicales. La mayoría, ¿no? Y Ernesto Pimentel también tuvo sus propios programas. O sea, yo hago el primer reality de canto que se llamó Camino a la Fama. Me dan el premio al rostro masculino en la televisión. O sea, porque hay gente que dice ah, la chola, la chola, sí. Pero Ernesto ha hecho sus cosas. He recorrido el Perú con Grupo 5, Harmonía 10, con Rossiguar como cantante. O sea, dentro del género que a mí me gusta que es la cumbia. Ahora mismo es un punto súper chévere para mí. O sea, yo soy muy feliz siendo la chola chabuca. Yo amo ser la chola chabuca. Yo, no hay día en que no le agradezca a Dios a ser la chola chabuca. Pero no soy la chola chabuca. Lo mejor de mí lo tiene la chola chabuca. La tía Soyla. La tía Soyla es terrible. ¡Ay, qué pasa papito, venga papito, venga! O sea, es más a choris. La chola, no, la chola es una señora. Ya quisiera yo tener los modales de la chola. ¿Te contiene? Por supuesto. Es que tiene una argumentación. O sea, hay un movimiento, una plasticidad. Hay una situación de proximidad. O sea, a veces en mis entrevistas, por ejemplo, la gente piensa que es una cuestión de casualidad, pero yo las preparo. Pero por encima de la preparación está que la gente sabe que me va a contar algo. A pesar de que soy un personaje de ficción, me lo cuenta con verdad. Y eso es algo que es muy valioso y muy agradecido de mi parte. Prácticamente todos los artistas que han pasado por el Perú han pasado por tu programa. Claro, Ricky Martin, Juanes, Shakira, Rafael, los reggaetoneros, Arcángel, todos, todos los que te puede decir, Don Omar, todos han pasado. ¿Alguno te puso nervioso? Tres. Te voy a decir uno. Por ejemplo, vino a mi casa José Luis Rodríguez el Puma. Acá lo entrevisté. Y cuando me ve bajar las escaleras, se para y me hace un momento y se habla con su manager. Y ahí se sienta, pero yo lo sentí un poco distante. Entonces yo le hago la entrevista, se ríe, me habla muchas cosas y ahí terminamos y me dice quiero pedirte disculpas. ¿Por qué? Le digo, maestro. Porque te juzgué. Porque pensé ¿qué me vas a preguntar? Porque está, porque, o sea, él no vio el personaje, aparte no tendría por qué, viene de otro país, etc. Y se sintió acogido, escuchado, potenciado dentro de lo que yo hacía. Te vio bajar de las escaleras y dijo chucho. Enchó la chabuca. Claro. Lo mismo me pasó con Rafael. Cuando Rafael me ve, me dicen, bueno, ¿sabes que el señor no canta aquí en vivo? No va a cantar. No lo vas a cantar. Solamente es 15 minutos, no es una hora de programa, yo tenía mi programa con él. Fue un éxito. Se quedó hasta el último minuto, cantó todo, se fue feliz, se fue agradecido. O sea, el de primer plano no quiso y luego se entregó. Y así me pasó con el mundo. Pero también pasó, sobre todo, creo que es el hecho del hombre vestido de mujer, ¿no? Que es lo primero que tratan de ver. Cuando eso no es o sea, yo no soy un hombre vestido de mujer, yo soy un personaje que piensa, que reacciona, que tiene una, que cuando plantea una entrevista la plantea como una historia. Aquí empiezo, aquí me paro y aquí termino. es que no es erótico, pues. No es un personaje que intenta seducir. Algunas de las personas lo he intentado y no me he intentado. Ese es Ernesto, pero no la chola. No, la chola también, o sea, pero la chola lo hacen gracioso, nunca lo he hecho en serio. Nunca, nunca, o sea, la única persona que me ha besado ha sido dos. Jan Marco y Carlos Vives. Son los únicos que me han besado, pero por pesado, por pecho, se me han tirado encima. Los únicos que he soportado es que los he puesto en su sitio después. Me vingué. ¿A quién te hubiera gustado entrevistar que no has podido? Me hubiera encantado entrevistar a Cislo, por ejemplo. O sea, me encanta, es que me gusta la pintura y al tiempo de esta parte estoy tratando de hacer como una pequeña colección de cosas que me gustan y que hoy la vida me permite, ¿no? Pero a nivel artístico he tenido la suerte de entrevistar quizás a los más grandes y algunos conocerlos. Por ejemplo, ¿tú sabes lo que es viajar con la señora Celia Cruz en un avioneta hasta Chimbote y estar juntos y después entrevistarle que sea mi amiga, ¿no? O que la señora Olga Tañón hoy sea mi amiga que venga a mi casa o que yo vaya a su casa a Miami o encontrarme en el mundo en la calle con Montaner y que me lleve a su casa en Venezuela o que en algún momento me lleve don Francisco, o sea, Bailey fue el que me abrió las puertas a nivel latinoamericano con esas entrevistas, ¿no? ¿Cómo así? Él me invita cuando estaba en Coral Gable, ahí quedaba su programa de televisión, entonces él me lleva invitado desde Perú y yo me hospeda en el Hotel Mayfair House de Miami en Bocono Graf y me lleva a veces a este lugar y me vio toda la comunidad hispana de Chola y resulta que después de ese programa me llamo, me voy a Argentina a trabajar en Entertainment Television, hago Panamá, hago un Celebrity Behind the Scene de Entertainment, o sea, hoy que hablan todos de la globalización, yo hice HBO antes que nadie, ¿no? ¿Qué años es eso más o menos? 2000, 2001, 2002, hace 20. ¿Has recibido el agradecimiento de todas las personas a las cuales has ayudado en su carrera artística? Porque les has dado un espacio y has prácticamente presentado. A ver, yo considero que ninguno de ellos tiene nada que agradecer, pero todos son mis amigos o siempre tienen expresiones chéveres conmigo, ¿no? Algunos los veo más que a otros, pero no, yo no creo que uno tiene que hacer algo para sacar sumas y restas. Así no es. Si no, no podría seguir. Y me quedaría deteniendo, oye, esta persona me debe esto o lo otro. No, no porque te llevan, sino por la satisfacción de haber generado un espacio que ha ayudado a los demás también. Por supuesto, o sea, por ejemplo, haber traído a Uchulú, ¿no? O sea, encontrarla en las redes sociales en un momento y que el Perú vea que existe una chica que quiere ser mujer o que está en su proceso de ser transmujer, ¿no? Y que estaba solamente en el tema de las redes y que la conoce, la humaniza, la acerca y que es una respuesta ante otras situaciones que se dan en el humor con chicas trans, ¿no? Entonces, ahí hacerse todo como lo que es, una dama. O de pronto, encontrarme a una Marisol que es un suceso pero que yo la escuché en un micro. O sea, viniendo de un departamento acá, escucho su música y la apoyo desde mi programa. Pero siempre ha sido, oye, yo apoyo esto porque me sirve. O a Davis Orozco, ¿no? O sea, son gente que nos hemos servido ambos. Yo con mi visión y ellos aprovechando la oportunidad. Y sigo la búsqueda. ¿Qué te falta por hacer? He hecho a buscar Drop Race, le falta hacer este, mi película, la segunda parte de mi película, sacar mi libro para competir contigo. Una época, yo no quería comprarme una casa porque si así me voy a morir mañana. ¿Para qué quiero una casa? ¿Quién se va a quedar con la casa? Ahora quiero un rascacielo. ¿Por qué pensabas que te ibas a morir? ¿Por la HIV? Sí, por la bisalud, aparte en ese momento, en el momento en el que era determinante, ¿no? O sea, aún hoy es una amenaza. Pero en los 2000 ya había medicación, o sea, aparece la medicación. Pero imagínate tomar 17 o 20 cócteles de A, Z, T. Aparte hay momentos en que fracasa el esquema y tienes que empezar otro. O sea, no podemos trivializar el tema de un diagnóstico. Mejor es estar sano. ¿Y has hecho tu trabajo por eso? No, yo lo sigo haciendo, y sigo en la lucha y estoy preparando ahora mi película, estoy preparando mi libro y básicamente como un testimonio de que uno puede seguir, no darse por vencido. O sea, yo sé, mira, si algo pueden ver de mí es que yo tenía todo para perder y no perdí. Porque sigo apostando. ¿Cuánto del hecho de que hoy la medicación sea universal para todas las personas que quieran tomarla es gracias a ti? Eso me emociona, porque hubo una época en que yo tenía que comprar máscaras para ir a protestar a la puerta del ministerio. Soy una prueba de que realmente el medicamento funciona. A mí me atiende la doctora Marilisa Castañeda en el hospital Carrion, ella sigue trabajando ahí. Yo no me voy a Europa ni a Nueva York a atenderme. he pasado cosas muy duras con respecto al tratamiento. Pero la más dura es tener que haberle ayudado a gente a dar medicamentos para que puedan ver dónde dejar a sus hijos y saber que se van a morir. Gente que no debió morirse. O gente que viene a ser engañada con hierbitas, con paliativos, con cosas que... Todo chévere. Yo creo en la medicina alternativa, pero eso debe ser una alternativa adicional a la medicina que ya conocemos. Tú fuiste la cara pública de esta lucha. Yo no soy el niño símbolo del VIH ni lo quiero, no sé, pero lo que sí he hecho es que hasta hoy el día de hoy sigo usando mis recursos personales para potenciar que el Día Mundial de la Lucha contra el VIH no desaparezca y se vea como una fecha en el efemérides que motive reflexión y compromiso de las autoridades. Perfecto. ¿A quién tienes que agradecerle el hecho de que estás acá hoy día? A mi tenacidad. Todos saben que yo no soy esas personas egocéntricas ni nada, pero yo sí yo me decidí a salir adelante. Mi abuela no era una mujer que necesitaba de mí para comer, para llorar sus ojos. Entonces, cuando ya piensa vivir conmigo, yo siempre le agradezco a ella, porque el hacerte responsable de alguien también te hace crecer como persona. A la madre Rosa Bayón. cuando yo te digo que me tengo que agradecer a mí es porque dentro de ese mí o de ese yo hay tanta gente que creyó en mí antes que yo mismo. Personas que me dieron la oportunidad, las que yo no quiero traicionar no siendo feliz. O sea, desde la madre Rosa, Monseñor Hugo Garaycó, gente de la iglesia, mis amigos de Cáritas, gente que sí, de repente me hizo daño, pero me enseñó con ese daño a sobreponerme al dolor. La resiliencia hoy es un concepto súper chévere, pero para mí no era una oportunidad de transformar lo malo en bueno, sino ponerme sobre lo malo y tirarme más adelante. Eso es lo que yo hice. Perfecto, muchas gracias. Salud papito. Muchísimas gracias. Y Camila, ¿cuándo vas a salir cantando en tu... Yo cantando no, y eso está guardado. Cuando tú retomes tu carrera... Yo estoy cantando, yo estoy cantando. Entonces cantemos juntos. Eso sí. ¿Pero qué generación hacías? Rock Pop, pero yo puedo hacer todo boleros, huarachas, lo que tú me hagas cantar. Lo que tú me hagas cantar. Ay, yo admiro que tú quieras tanto al... 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 a Javiercito. No, el temple es mi madre. Yo lo quiero mucho, madre. El... super, super. Ya, dile que me sirvan, por favor. Tengo hambre. ¿Te gustó, papito? Sí. Pero grabemos una cosita más. Hola, amigos, soy Ernesto Pimentel y los invito a Crónicas Maricas con nuestro querido Javier Ponce. Gracias. Gracias.